Yo le doy las gracias a la doctora Ivy y al programa de sensibilización y prevención porque se nota que se están preocupando por la situación que están viviendo los niños en las instituciones de drogadicción, de poco acompañamiento por parte de los padres, de abandono. Entonces nosotros le damos la gracia porque hemos visto que los niños se están involucrando en el programa, que se sienten motivados, que se sienten acompañados. Pues eso se va a ver reflejado en los cambios que estamos observando en los niños. Nos encontramos en la segunda etapa de las campañas de prevención y sensibilización, dándoles a conocer a ustedes la importancia, los logros e impacto positivo que hemos alcanzado por medio de nuestro equipo psicosocial a través de las intervenciones individuales en los niños, niñas y adolescentes y en su entorno familiar. Mi experiencia con las compañías de prevención ha sido muy buena y significativa en el área psicosocial. Fue una experiencia muy linda. Hemos aprendido en lo sentimental a aprender con nuestras capacidades y también da algo para mejorar como estudiante. Hola, mi nombre es Mileides Moreno Torres, docente orientadora de la institución etnoeducativa afrocolombiana Puerto Escondido. Quiero compartir nuestra experiencia con el programa, el cual se viene desarrollando hace un tiempo en nuestra institución. Ha sido de gran beneficio para mejorar la convivencia escolar, también para aportar en el proceso de aprendizaje, en el proceso de atención psicológica con los estudiantes. Desde la institución educativa Zabalito Arriba, nosotros como docentes nos encontramos satisfechos del apoyo que ha brindado la Alcaldía Municipal de Puerto Escondido por el apoyo psicosocial hacia nuestros estudiantes y las familias que pertenecen a esta comunidad. Ha sido un gran apoyo para identificar esas dificultades como es la salud mental, problemas de suicidio, drogas y problemas intrafamiliares que se presentan en todas estas comunidades. Agradecemos a todos ellos por el respaldo, por el apoyo y por ayudar a la formación académica y personal de nuestros estudiantes. Este proceso lo realizaremos en todas las instituciones educativas del municipio donde tenemos nuestros equipos interdisciplinarios. Y recordándoles que contamos con un grupo profesional que está dispuesto a trabajar con ustedes y a escucharles sus necesidades. Desde nuestra Alcaldía estamos comprometidos con mejorar la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes y prevenir los delitos. Por CUNIDOS avanzamos.